Buenas chicos y chicas, hoy de nuevo con todos ustedes Rayon26 Y bueno, tercer episodio del Road to Gold Y no, no es un episodio normal, como veis en el titulo, mi primera MOAP chicos Y bueno, ya era hora después de no se cuantos meses de juego, sacarme mi MOAP Y bueno, aunque tampoco, ya sabéis que no he dedicado muchas horas al juego Pero bueno, por fin ha llegado Mira aquí el campero este, la artija humana Y bueno chicos, estoy muy contento, la verdad es que me ha encantado La he destruido ya como tres veces Y ha sido encima con este arma que tiene más mérito todavía Corriendo por todo el mapa sin campear ni un momento Bueno, ahora la veréis de todas formas Y bueno chicos, la verdad es que como ya he dicho me ha encantado Justo me había puesto especialista, porque me lo dijisteis en el vídeo anterior del Road to Gold Que no me pusiera asalto, que no servía para nada si me la quería sacar de oro Y bueno pues, así hice caso y me puse especialista, vale chicos Y bueno, ahí veis si hay puntos dobles este fin de semana creo que es Y bueno, estoy muy contento chicos Ahora veréis que un poco eso es a la partida al principio Buscando a la gente Sin ir a lo loco Pero siempre con cabeza Moviéndome por todo el mapa Y bueno, justo antes había estado jugando con un amigo en este mapa Y me había sacado también un 32 o algo así Con la CR Y asalto, pero bueno Es que estoy todavía que no me lo creo Mi primera MOAB chico Diréis, guay yo llevo 40 o así que Da igual Yo llevo una MOAB y estoy contento Y bueno, según me han dicho Cuando te sacas la primera ya salen todas rodadas Y espero que sea así Y pues bueno chicos Ya os he dicho que el juego no es mío, vale Me lo ha dejado un amigo El mío todavía no me lo han traído Pero a ver cuando Mira, un momento atentos aquí Estoy disparando mi magmanco imposible Mata a mi compañero y Recargo y Alas, hasta luego Y bueno chicos Como iba diciendo Todavía no me lo han traído No sé cuándo vendrá Bueno, aquí otra vez Ahí al rojo Aquí el agua con la envolvente a uno Y... Muerte Ya tengo especialista Y en un momentito Y bueno, también Como diréis es en duelo por equipos A mí me hago yo Más bajas que todos mis compañeros juntos Y bueno, luego ya al final La MOAB tío La MOAB Y bueno, lo que me puede reír al final de la partida Y si veis alguna cosa rara Algún lagazo o algo de eso Del modo cine, vale chicos Y aquí ya empiezo la racha Veo ahí en el minimapa Bueno, aquí Atento chicos Me ciegan Estoy al rojo No hay nadie Me levanto tan tranquilo Y otra vez cegado Digo, bueno, se acaba la racha Aquí muero Eh, no Y ahí veis Eh, uno Otro No Me voy corriendo a ver si me va a matar Venga, de aquí arriba Le pillo Le pillo Un tiro Otro tiro Otro tiro Otro tiro Y no muere Y bueno chicos Eh, aquí creo que cambio ahora su spawn Ahí lo veis Y Lleva especialista Como ya veréis Llevo carroñero Asesino y Atencios a la doble baja Eh, asesino Condicionamiento extremo Y bueno, sí Llevo asesino Llevarme guarro Pero Le llego a todo el mundo Y estoy hasta los Huevos de rey de todo el mundo Y la verdad es que viene bien Pero Yo nunca me la pongo de principal Siempre me la pongo con especialista Nunca me veréis con un asesino De principal Por supuesto Y bueno, aquí ya me veis Ya ahí estaba todo el spawn entero Ahí hay tres Y luego ya hemos hecho muchos amigos Vamos a irnos de ahí Llevamos ya Racha de 10 si no me equivoco Aquí otro que se queda parado Y luego voy a por aquí Bajo un poco el ritmo Buscando a gente Ahí arrojadizo No sé ni por qué lo llevaba Sinceramente Ahí veo a uno No me arriesgo Yo súper nervioso Cuando empecé la partida Ni mucho menos Iba por la MOAB Pero Muchas veces he intentado Ir a por ella Y Me he quedado Racha de 10 Y bueno Ya me he dado cuenta que Voy a jugar siempre Partidas normales Y digo yo Que alguna vez caerá Otra vez me refiero Y bueno, aquí veis Como ya he dicho Bajo el ritmo Ahí se me lo roban Asistencia Sigo dando vueltas por aquí Esperando a que vengan ellos Ya Racha de 13 O por ahí si no me equivoco 14 Me quedaban 10 La partida quedaba poco Se iba acabando Ahí se lo robo yo Veo que está ahí su spawn Y digo ¿Por qué no? Vamos a meternos Ahí uno No Uy Este ahí me deja rojo Me da Glambo el 20 Pero bueno Venga A lo loco Le mato Y bueno La verdad es que me ha gustado Bastante el arma Yo creía que era peor Pero No sé Yo creo que la voy a utilizar más Bueno Está claro que la tengo que utilizar Para sacarme A de oro Pero bueno Cuando me la saque Seguramente la sigo utilizando Porque yo creía Bueno aquí atento Uno Otro Ese no se pipa De que estoy ahí Pues nada Hasta luego Y bueno Como iba diciendo Todo el mundo me decía Que era una mierda No sé qué Una grapadora Hasta yo lo dije En otros vídeos Pero bueno A partir de ahora Lo voy a utilizar siempre Aquí ya Racha de 20 22 No encuentra a nadie Miedo Ya empieza a dar Los nervios Suda las manos Te tiembla todo Ahí me encuentro a otro Aquí uno Se me escapa Se me escapa No, 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 no Ahí está MOAB chicos MOAB Aquí ve a dos A tomar por culo Los dos Y aquí como siempre Te la saca así Y te matan Y uno MOAB Yo aquí estaba Con un amigo en casa A lo loco Ahí Estábamos peleando Me había caído De la silla Y bueno chicos Pues muy contento Aquí con la pistola Y como siempre Madre mía En serio Estaba súper contento Aquí Mato a cuatro Helicóptero destruido Casi tres mil puntos Me dan encima Con los puntos dobles Y bueno Me suicido Y ya aquí He estado a punto De sacarme otra vez El especialista Creo que me quedo Un racha de cuatro Me ha hecho aquí a uno Ahí veo ahí Otros dos Luego me quitan La baja final Bueno Me ha encantado La partida Sinceramente Aquí otro No me lo roba Mira aquí Atentos Al hombre ahí Mirando al cielo Me lo roban también Ahí No Y bueno chicos Pues espero que os haya gustado Este tercer episodio Road to Gold Aquí veis asesino Y bueno Yo creo que esta MOAB Se va a decir Un like y favorito Y Por lo dicho Espero que os haya gustado Esto ha sido todo por hoy Mi primera MOAB Like Otra vez Favoritos Y hasta la próxima Chavales